Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Hoy vamos a hacer una rica sopa de papas con rajas y queso. Estos van a ser los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo dos chiles poblanos, cinco papas, dos jitomates. Tengo dos ajos, tres chiles, media cebolla. Aquí es un poquito más de media libra de queso. Tengo, este queso es fresco. También tengo aquí el cilantro, tengo un queso crema. Dos tazas y media de agua, una taza de leche, media cucharadita de pimienta. Tengo una cucharadita de orégano y una cucharadita de consomate. Voy a necesitar sal y aceite al gusto. Estos van a ser todos los ingredientes que vamos a necesitar. Ahorita pasamos al primer paso. Aquí yo voy a ir a asar estos chiles. Entonces, lo que yo hago, le pongo un poquito de aceite a la servilleta y le pongo alrededor para que se le salga más rápido la piel y los pongo aquí a asar. Voy a irle dando vueltas alrededor hasta que queden bien asadas. Mientras se asan, yo voy a picar los vegetales y las papas. Así es. Gracias por ver el video 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 ¡Miren! Muy rendidora Y yo aquí le voy a poner otros chiles encima Un poquito de cilantro Un poquito de chile serrano Bueno amigos Muchas gracias por haber estado hoy Viendo aquí nuestro video Espero lo intenten hacer Es muy sabroso Los veo si Dios nos da licencia Para nuestro siguiente video Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Hasta la próxima